¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ayunar, el desayuno es sagrado! La tía Bertha decía Sin desayuno no se puede nada en la vida ¡Vinieron los jang, vinieron los jang! ¡Boah, la coche he chinado! Tu mascota Las pelotas Las pelotas Las pelotas Nos quise Que me dan miedo, que es monja O sea, yo te cuido, yo fui a Disney y era mucho peor ¿Te traes, boludo, te traes? Todo bien, ya está, puedes bajar Ya está, está ahí, sí, tranquilo Promete que no le dices a nadie Te prometo, boludo, no le digo a nadie A nadie, a nadie, y ya, todo bien Comuniqué con la gente de Brasil ¿Sí? ¿Y qué? Y dicen que está bien, que... Comuniqué con la gente de Brasil Comuniqué con la gente de Brasil Brasil La 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 Opacanamstar 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 Gracias por ver el video.